Desde luego el compromiso del Gobierno de España es total con las zonas afectadas. Una vez se ha mitigado el incendio, lo que tenemos que hacer es poner todos los recursos para recuperar ese patrimonio natural y sin duda alguna también para paliar al menos el desgarro emocional que supone la pérdida de pastos, de espacios naturales, de hogares, de bienes materiales, que lógicamente definen la vida de cada uno de nosotros y de nosotras. Y por eso quiero decirles que en este Consejo de Ministros del próximo martes, día 24 de agosto, el primer Consejo de Ministros después de este tiempo estival, lo que vamos a hacer es declarar como zonas gravemente afectadas por emergencia de protección civil a todas y cada una de las comunidades autónomas que han sufrido incendios a lo largo de este verano y otro tipo de catástrofes naturales. El compromiso del Gobierno de España es total y una vez mitigado el incendio, lo que tenemos que hacer entre todas las administraciones, el Gobierno de España el primero, es poner los recursos para recuperar la normalidad y por tanto las oportunidades y el desarrollo de estos maravillosos territorios que tenemos en nuestro país.